Buenos días a todos. Bueno, pues vamos a celebrar un comité de seguimiento del plan de dinamización de los municipios mineros. Como saben, se han ido celebrando otras reuniones en la provincia de León y, bueno, pues hoy hemos decidido venir a la provincia de Palencia, que son de las dos provincias que tienen municipios mineros, concretamente al municipio de Guardo. Y en cumplimiento de ese plan de dinamización, lo primero que hemos hecho esta mañana es inaugurar una oficina de ADE, Tierras Mineras, que se ha abierto aquí en Guardo, gracias al ayuntamiento que nos ha cedido un local magnífico y que va a permitir atender a los emprendedores, hacer planes de negocio, en definitiva, ayudar a la reactivación económica de esta zona palentina, esta zona palentina minera que es tan importante para reactivar, en definitiva, todo lo que es la economía de los municipios mineros. En esta oficina, además de tener una persona que atienda a los emprendedores, pues se harán talleres de emprendimiento, se darán cursos de formación, los que sean precisos para nuestros emprendedores y, en definitiva, se realizarán actividades para que se sientan más cómodos, no solamente los nuevos emprendedores, sino también aquellas empresas que estén establecidas en esta comarca. Como les decía, hoy hacemos el comité de seguimiento en Guardo y el objetivo fundamental de este comité de seguimiento es, como se dijo en el plan, que antes de los presupuestos tendríamos que reunirnos para ver cuáles van a ser las actuaciones que vamos a llevar a cabo en este año, en el 2017, ya saben que este año los presupuestos van con retraso, y para eso es el objetivo principal de esta reunión. Y en ese sentido, aunque por supuesto se va a celebrar la reunión y habrá sugerencias que hagan los distintos miembros integrantes del comité y que algunas se recogerán seguramente en los presupuestos, pero lo primero que les quiero decir es que se va a cumplir con el compromiso que tenemos la Junta de Castilla y León de invertir al menos 5 millones de euros al año en estos municipios mineros. Como saben, el año pasado no solamente invertimos 5, invertimos más de 30 millones presupuestarios en los municipios mineros. Y además, a través de la lanzadera financiera, se financiaron otros 30 millones en proyectos en estos municipios. Este año, evidentemente, vamos a cubrir nuestros compromisos, vamos a cumplir con ellos, y seguramente haya más de esos 5 millones. Pero les quiero comentar algunas de las cuestiones más importantes, bueno, algunas cuestiones puntuales que me parecen más interesantes de lo que se va a incluir ya por parte de la Junta y que está recogido en el anteproyecto de presupuestos de la comunidad para 2017. Y en ese sentido, en lo que se refiere a la minería, a lo que es el sector de la minería del carbón, pues vamos a seguir insistiendo al Ministerio. Yo he pedido una reunión con el Ministro para intentar que continuemos utilizando carbón en las centrales térmicas y eso implica que las centrales térmicas tengan una continuidad y que haya contratos estables. Ese es el principal objetivo que tenemos. Además, como saben, ya se ha reunido la Comisión de Cooperación para analizar los fondos miner que eran del anterior periodo y de los dos periodos anteriores y ya por fin se ha reactivado esa comisión, nos han reconocido una serie de derechos de cobro por el importe de unos 14 millones y estamos analizando convenio por convenio y en los que haya diferencias, que no nos pongamos de acuerdo, pues evidentemente recurriremos a la Audiencia Nacional como hemos hecho con los tres primeros que se nos denegó el derecho al cobro de un dinero que había adelantado la Junta de Castilla y León. Eso en cuanto a respecto al sector de la minería. Por otro lado, por primera vez en este año 2017 se van a convocar unas ayudas para proyectos de investigación de la minería, no de carbón, proyectos de investigación de minerales porque entendemos que esta zona tiene mucho potencial y que hay que fomentar la investigación para ver qué materiales son susceptibles después de convertirse en minería, que no son carbón. Y este año, como digo, por primera vez se van a convocar esas ayudas. En cuanto a otras cuestiones, por ejemplo, que afectan a diversificación de la economía de estas zonas, pues vamos a hacer unos proyectos de diagnóstico y reactivación de la competitividad en varios sectores en estas zonas, sectores ligados a los recursos endógenos como el agroalimentario, el turismo y otros sectores para intentar ver cómo se puede sacar un mayor potencial de los mismos y ponerlo en valor. Al mismo tiempo, también vamos a hacer otra serie de proyectos relacionados con el comercio porque tenemos en general en Castilla y León, pero vamos a empezar por estas zonas, haremos un proyecto de comercio-compras para ligar el comercio a las compras, al turismo de compras, perdón, y también problemas de abastecimiento que hay en los municipios mineros. Vamos a empezar por aquí. Está diagnosticado los problemas de abastecimiento que existen en estos municipios mineros y lo que queremos hacer es un pequeño programa para poder abastecer a estos municipios debidamente y a la vez también un programa de turismo ligado a las compras, que nos parece que es una manera de incentivar también el turismo de compras. También en materia de turismo, quedamos en el plan que se iban a promocionar las zonas mineras y en ese sentido se van a traer a turoperadores para que vean los recursos que tiene la minería, ligados a la minería, a la minería que ya existe en estas zonas. Se van a promocionar en todas las ferias los municipios mineros y en ese sentido se harán visitas también con turoperadores a estas zonas para conocer todos los recursos turísticos que pueden tener estas zonas e impulsarlos e incentivarlos. Vamos a crear ayudas para reconvertir a los trabajadores del sector de la minería, vamos a dar ayudas a través del Fondo Europeo de Ayuda a la Globalización que ha sido solicitado, que empezará en breve con formación para estas personas que han dejado su puesto de trabajo en la minería y tienen que reconvertirse o tener otra formación distinta para poder aprovechar esos recursos humanos que son tan necesarios en otros sectores. Eso se va a poner en marcha ya, las ayudas al Fondo de la Globalización. Y bueno, por otro lado, como saben, se están analizando ahora mismo una serie de proyectos con cargo al Fondo Tierras Mineras, concretamente hay cuatro proyectos que dos ya han sido aprobados y dos se están analizando, que supondrían la creación de más de 200 empleos nuevos. Dos, como digo, ya están consolidados y son más de 100 empleos, ya están financiados y estos proyectos que no son mineros sino que son de diversificación yo creo que van a ayudar a que se genere empleo en estas zonas. ¿Qué es lo que con esta serie de medidas? Hay muchas más, evidentemente, que luego al final de la reunión les mandaremos algunos proyectos que van a ser aprobados seguramente en este comité. Pero, ¿qué ha ocurrido en el año pasado? Que es cuando se puso en marcha el proyecto Tierras Mineras. Pues, en definitiva, si descontamos el efecto de la minería, los afiliados a la seguridad social en estos municipios mineros han subido. Y si consideramos el segundo y el tercer trimestre han subido más los afiliados a la seguridad social descontando, como digo, el efecto de la minería aquí que en el resto de Castilla y León. No quiere decirse que algo tendrá que ver esos proyectos de diversificación que se han ido poniendo en marcha y que, en definitiva, han dado como resultado una creación de empleo. Contando el efecto de la minería, no ha habido destrucción de empleo. El número de afiliados a la seguridad social se ha mantenido. Y eso teniendo en cuenta, como digo, que ha sido un año duro para la minería. Por lo tanto, uno de los indicadores importantes de lo que ha ocurrido con este plan que es el empleo, podemos decir que se ha diversificado el tejido empresarial de estos municipios y, además de eso, se ha creado empleo en otros sectores diversos de la minería del carbón. Bueno, en esencia, hay más inversiones, pero bueno, yo creo que les he contado. Quizá por cualificación, bueno, ya se han puesto en marcha no solamente esta oficina de tierras mineras, sino las otras dos que estaban en la provincia de León. Ya las tres están funcionando en estos momentos. Y bueno, en esencia, yo creo que es lo más cualitativo, no lo más importante, porque en cuantía, seguramente haya cuestiones más importantes. Vamos a continuar con los planes de empleo local, el plan de empleo para los mineros y todo eso simplemente supone bastante más de 3 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.